La noche de este lunes en la colonia Shonaka fue acribillado un hombre con armas de grueso calibre. Los hechos se registraron entre la 22 y 26 Oriente cuando un grupo de sujetos desconocidos embistieron a la víctima que circulaba a bordo de su vehículo frente a su domicilio. El hombre de aproximadamente 42 años de edad presentaba al menos 15 impactos de bala en el cuerpo. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se dedicaba presuntamente al narcomenudeo, por lo que su muerte podría estar relacionada con un ajuste de cuentas. Al lugar arribaron de elementos de seguridad quienes abanderaron la zona en tanto personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver. Un hombre identificado como Iván de 36 años de edad perdió la vida la noche de este lunes en la calle Revolución y Allende del municipio de Ajalpan, Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue asesinada a balazos cuando circulaba por la zona, alrededor de las 6 de la tarde. El hombre fue sorprendido por sujetos que realizaron varias detonaciones por arma de fuego en su contra, por lo que vecinos, al percatarse de los hechos, realizaron un llamado de emergencia a las autoridades que minutos más tarde arribaron al punto para cordonar la zona. Asimismo, paramédicos de protección civil llegaron al lugar en donde intentaron brindar atención al hombre, que confirmaron ya no contaba con signos vitales. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para iniciar con las investigaciones y el levantamiento del cadáver. Los responsables de este hecho se dieron a la fuga. Durante la noche de este lunes, una pipa de agua terminó volcada sobre el periférico ecológico de Puebla, a la altura del Hospital General de Cholula, con dirección a Balsequillo. De acuerdo con algunos testigos, la falta de pericia del conductor provocó que perdiera el control de la unidad pesada y terminara volcando sobre la cinta asfáltica. Al punto acudieron elementos de seguridad quienes abanderaron la zona, en tanto personal de emergencias, brindó la atención necesaria al conductor de la unidad. Se incendió la chimenea de una rosticería ubicada en la avenida Independencia Oriente entre 3 y 1 Norte Sur, en el municipio de Tehuacán, Puebla, por lo que elementos de seguridad abanderaron la zona, en tanto personal de bomberos, realizaron las diligencias correspondientes para mitigar los riesgos al interior del establecimiento, en donde presuntamente dos personas resultaron lesionadas. La circulación en esta vialidad se vio afectada por al menos una hora. Abigail Villegas, Noti13.